Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delfia Avanzado utilizando la tecnología DB Express y la base de datos Firebird creado en www.videogu-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video pasado en los procedimientos que habíamos creado acá, las funciones que habíamos creado para modificar, eliminar e incluir pero para incluir acá en la edición de feriados modificar o eliminar necesitamos también que acá en el grid se pueda posicionar una persona determinada, el usuario en este caso el usuario y que con un clic pueda pasar los datos hacia el formulario por ello es que vamos a trabajar con en este caso con la edición de feriados y las propiedades entonces nos vamos acá a la parte de arriba donde están las propiedades y vamos a crear otras propiedades más vale, enter acá colocamos property property vamos a llamar la fecha la primera va a ser de tipo t date time y va a tener las siguientes características read acá f d de fecha de date f de fecha y el write va a ser igual a f de fecha recuerda que este es fill date como arriba es un fill object punto y coma tenemos esta propiedad me copio esta propiedad y ahora la tomo para descripción en vez de fecha utilizamos descripción esta va a ser de tipo string y se va a llamar f c de carácter descripción ok el write queda aquí igualito que nos llevamos a fc descripción para acá bien grabamos vamos a necesitar cibernauta una propiedad operación también vamos a colocarla aquí arriba coloco aquí operación provisional tipo string y acá sería fs o fc operación copio copio y sustituyo acá pegar fc operación por qué porque la operación porque es la que me va a permitir a mí indicar en qué estado está la variable en este caso la propiedad si es en modo incluir modificar o eliminar guardamos voy a abrirme aquí en el listado de las unidades a constantes a constantes y entre interface y const voy a colocar un nuevo tipo que se va a llamar t operación va a ser igual dentro de paréntesis a op incluir op modificar y op eliminar ok lógicamente guardo acá me tengo que venir aquí a u feriados y le voy a cambiar aquí el tipo de operación a operación en vez de string t operación aquí sería ft operación ft operación perfecto guardo lógicamente si ve en nota como t operación está en un constantes reviso para ver si la tengo por acá constantes creo que no la tengo exactamente no la tengo entonces coloco u constantes constantes comunidad la puedo poner para acá abajo u constantes la hago nuevamente y viene ahora la declaración de las variables la declaración de las variables sería de la siguiente manera aquí operación es de tipo de operación acá punto y coma fecha es de tipo de date time copia lego acá culpa y punto y coma y descripción es de tipo extraño perfecto estamos ahí claro con eso vamos a guardar si me voy y compilo de que tengo a la función incluir eliminar y modificar vamos a ver vamos a compilar el proyecto por los momentos compile nomina y aquí tengo la propiedad operación aquí lo que me quiere decir es que utilice la variable que está redeclarada lo que tengo que declarar aquí como hice con fslpon es ft operación tipo t operación vamos a colocarle directamente ft fd y acá sería en descripción fc guardamos control f9 este es el error que tiene que dar el símbolo privado incluir es declarado pero nunca es usado modificar declarado y nunca usado eliminar declarado y nunca usado no hay ningún problema vamos a pasar por alto eso por los momentos son unos hint vamos a seguir codificando y luego vamos a dejar esto sin advertencias bien voy a irme aquí a la pantalla marco el formulario y me voy a ir al evento on show acá voy a colocar lo siguiente se ve en auto a ver if ft operación es igual a op incluir then ahí coloco un begin y un end coloco else if ft operación es igual ahora a op modificar modificar then coloco un begin y un end por último por último si es eliminar un begin y un end vamos a dejar esto aquí ahí perfecto queda aquí dentro de este begin y end si ven otra vez primer lugar si estamos en operación incluir vamos a cambiar el caption recuerda que estamos en form show entonces caption dos puntos de igual incluir feriados que más lógicamente se me voy acá si estoy incluyendo puedo tengo que colocar el foco en fecha vamos a ver acá el campo se llama edt fecha entonces edt fecha set focus ok y estamos listos con el incluir vamos ahora con la operación modificar copiamos esto lo pegamos acá aquí ya no sería incluir feriados sino modificar feriados deshibe nota aquí el foco no lo agarra edt fechas porque edt fecha es el campo clave lo debería agarrar el otro campo que es descripción aquí se ve edt descripción edt descripción va a agarrar el set focus y a esta fecha lo que vamos a hacer es que lo vamos a desactivar vamos a colocar aquí la propiedad enabled en false y lo colocamos en falso por último acá lo que corresponde a el eliminar feriados vamos a copiar a esto colocamos en el caption eliminar feriados en vez de una alta aquí necesitamos para no desactivar todos los controles porque aquí son dos pero puede darse el caso que en tus desarrollos tengas más de dos controles y lo lógico entonces vamos a desactivar todo el panel pnl controles ok vamos a desactivarlo pnl controles enabled false y vamos a pasar el foco hacia el botón guardar btn guardar acá btn guardar ya con esto si yo en alta puedes ver la lógica que está teniendo esta pantalla la cual seguiremos continuando su desarrollo en el video número 22 de este curso de programación con delfi avanzado utilizando la tecnología dv express y la base de datos firebird hasta entonces